Bueno, pues es un proyecto muy bonito que hice hace ya 13 o 14 años sobre la famosa película Nosferatu de Murnau. El proyecto se ha hecho múltiples veces, con el maestro Nacho de Paz a la dirección también se ha hecho bastantes también y es la primera vez que se hace en Bilbao, así que en un teatro tan bonito como este y con la orquesta de Bilbao me parece un proyecto estupendo para venir a verlo. Y con la orquesta la verdad es que ha sido maravilloso. Siempre que he venido me han tratado de maravilla y me he encontrado muy bien con ellos, pero creo que este proyecto es tan especial puesto que tienes que comunicar a la orquesta cada una de las emociones, cada una de las sensaciones que están sucediendo en pantalla, les tienes que inspirar para que ellos encuentren ese tono adecuado que encaja con la partitura y pues nos hemos divertido tantísimo ensayando que hemos alcanzado un nivel interpretativo muy alto. Yo estoy feliz de que la orquesta se haya animado a hacer este proyecto y que lo haga con tanta pasión. Creo que esta noche vamos a disfrutar todos muchísimo. Nosotros desde el foso, los primeros sin duda. Recuerdo la verdad es que vine aquí hace veintitantos años, después no volví durante muchísimos años, claro, y es que ahora hablamos de una ciudad que es un paraíso urbanístico en cuanto a el urbanismo, la arquitectura, los espacios verdes, el museo, los teatros, me parece, es un sitio de lujo. Cuando vengo a Bilbao me siento encantado primero por el clima, pero después, como decía José María, es una ciudad tan moderna y yo creo que de verdad hoy en día es un referente de cómo una ciudad pequeña tiene todas las posibilidades de una gran ciudad, pero con una calidad de vida realmente espectacular.